El Ministerio del Interior dispuso la publicación del proyecto de decreto supremo que aprueba el reglamento de la ley número 31576, el cual busca beneficiar a oficiales de la Policía Nacional en actividad y retiro egresados de la Escuela de Enfermería y Laboratorio de la Sanidad, con el reconocimiento del tiempo de servicio como oficiales, regularización de la transferencia de aportes a la caja de pensiones militar policial, entre otros. Se ha dado un plazo de cinco días hábiles desde el día siguiente de la publicación de la norma para recibir sugerencias y recomendaciones. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables aprobó el padrón de beneficiarios de subvención económica por acogimiento familiar y el monto total de subvención económica, el cual asciende a más de 95 mil soles. Este monto tiene el objetivo de costear los gastos básicos de cada niño y adolescente en acogimiento familiar. La Fiscalía de la Nación publicó una resolución que prorroga la vigencia de la asignación, nombramiento, designación o destaque de personal fiscal de los distritos fiscales de Apurímac, Ayacucho, Cusco, Lima Centro, Puno, Ucayali, entre otros departamentos de diferentes direcciones fiscales desde el primero de julio hasta el 30 de septiembre de 2023.